Guille, Q3, R3 Me encanta, go Se ha parado un tren en la mía, bro De la que te lleve Voy en un pony ¿El caballo quién es tú? Este sí, no sé ¿Este eres tú? ¡No! ¡Este no eres tú, bro! Estoy muerto Estoy aquí Muerto, ¿Este eres tú? Sí, que soy yo, sí Casi me mata Vámonos de aquí, toma grupo Había otro con arco por la carretera Corre, 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 bro, que me he hinchado ¿Y eso? El rat que he visto Está por N Está aquí, está aquí, está aquí Ahí, ahí delante tuyo tiene que estar Se ha metido dentro Bro, ¿cómo va asertando, eh? ¿Me ha dado una? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cómo sobrevive una mocha? ¡Hala! Bro, ¿cómo sobrevive una mocha, hermano? Pico bueno, eh Vale, pilla lo que le queda Bro, ¿cómo sobrevive una mocha? Llevo mucho, eh, para reciclar Yo también, pero está el tanque aquí ¿Subiste al techo de aquí? De la recicla, no Voy Han pillado nuestro sitio, bro ¿Sí? Acabo de tirar un tieso aquí Sí, me he puesto sacos del camino para acá Da igual, pues si han pillado el sitio Lo peleamos, hermano Madre mía, bro Voy hinchadísimo, eh ¿Cuántos grab tienes? Pues unos 500 por ahí van a salir Toma, Neil Necesito hueco Aquí, unos barriles Aquí abajo Mío He tirado un par de sacos, bro No sé a dónde lo has tirado Por aquí, por aquí, por aquí va Son dos Estoy muerto, bro Estoy muerto Vente, vente para atrás No, no, no puedo, no puedo No puedo, bro Me he muerto Me he muerto, hermano Me he quedado a 10 de vida cayendo Boom, boom Me he caído para abajo Me he quedado atasca en el aire Me he quedado a 10 de vida Y luego, ¿cuándo es? Madre mía 600 de cracks que se han llevado en Island Mil fragmentos y de todo, tío No te creo, tío ¿Quieres comida, Neil? ¡Eh! Tengo un tío Coja así Lleva una La alumbro, ¿eh? ¡Míralo, míralo, míralo! La alumbro No lo veo con los árboles Se está haciendo de día A ver si puedes... ¿De la otra? ¿De la otra? ¿De la otra? No es más Ya tengo un Hashi otra vez Vámonos Adentro Mira, salen las cajas rápido, bro Vamos a pegar una farmeada Falta que venga Guille Guille, ¿puedes venir? ¿A dónde, bro? A la lanzadera Te saco un Hashi Y un arco Me tiro aquí y voy para allá ¿Tienes saco cerca? Creo que sí Si estamos aquí los tres juntos, locos Nos chetamos en un momento Ya está Me falta el techo de la casa Por hacer Pero tengo la base ya construida ¿Allí? ¿En el sitio? Sí Me falta poner el techo nada más Pillar un árbol Bro, voy a reciclar el satchel, ¿vale? Dale Cuidado que hay un pavo por aquí, ¿eh? Vale, vale Estaba en el de enfrente ¿Me dispara? Mira A tu izquierda Lleva mucha Buena Cuidado que está dentro el otro, ¿eh? Vale Muerto Buena Eh Viene más gente, ¿eh? Pilla lo que pueda Voy a hacerme cartuchos para la divi Por eso recicla el satchel Dale, dale 400 de scrap, Neil No hay eso Bro, como de Hay una caja No sé los nombres que tiene El que se llevó el scrap Si no, rey de Vámonos, bro ¿Dónde está, Guille? Que vamos para la casa Con todo Es para el otro lado No lo vea el tío Este tío solo lo he visto farmear Piedra, ¿eh? Mira, está farmeando piedra Lleva una Está muerto Bueno Fresco Un tío, un tío aquí Son dos Con valleta Son tres, ¿eh? Lleva dos el lobo Seguro Me ha dado uno Muerto uno Mocha al otro Lleva aquí Ese tiene que estar muerto, creo, ¿eh? Porque ya se le ha metido dos Uno le di mocha, ¿eh? Vámonos, que no me quiero morir Dios, vaya pedazo de esplanar, ¿no? Oye, me gusta el sitio Mira la excavadora, bro A la izquierda Claro Vayan pasando, por favor A mi chabolilla Cierra, amigo mío Abre ese armario Eh, claro Amigo mío Haciendo Haciendo tier one Y haciendo ornete Guapetones Caja de compo Vienen más cajas, ¿eh? Oh, ¿cuántos compos tenemos? La vincan Ya podemos reidear Amigos míos Echaros para atrás, amigos míos Caja de arcos Un alijo Y un casco Eh, muy bien Estoy de acuerdo Y me sobra una caja Voy a cancelar esta caja ¿Para qué? Más cajas No me jodas que estoy muerto Un hasi tengo Puedo salir a dártelo No, estoy muerto Hay un tío aquí Otro hasi Joder A lo mejor es Cosa del PC No Vale, estoy muerto, bro Estoy muertísimo Hit Hit otra vez Te doy el caballo Súbete Tengo un tío aquí a un tiro Ven, ven, ven Está un tiro, hermano Yo no tengo nada, eh Vale, se va corriendo ¡Ah! El último segundo Vale, me voy Trae el caballo Qué suerte Qué suerte Es esa y a 10 de vida Otro hasi Mesa de mezcla Me voy, me voy Pues lo han matado, eh Me vuelvo para la rada, bro Esto lo levanto yo En verdad, ¿no? ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a comprar un set de buzo Y me voy al laboratorio ¿Te vienes? Vamos Para entrar, chica de una, eh Hay gente, eh Yo te sigo a ti Full agua aquí Quiero comida Oh ¿Crees que habrá gente? Pues ni idea A lo mejor están campeando las escaleras De subir y bajar el piso Vamos a tope, bro He escuchado a alguien, eh ¿Sí? Sí, sí, sí Hay gente, hay gente Yo creo Sí, un arco Vale, vamos a comernoslo Vamos a comernoslo, bro Cruza a tope Vale, vale Buah, muerto Buah, qué cartuchazo le he pegado en la boca Oh, baby Oh, baby Oh Me curo, eh Oh Oh Neyland Vámonos pa' casa Oh Vámonos pa' casa Kille Kille Oh Bro Bro, 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 bro Esto es mucho Esto es mucho La letra Esto de que llevárselo todo, bro Vámonos de aquí Que huele Quiero curar a tope Por si acaso Sí, sí Cúrate, cura Vámonos ya Vámonos, vámonos, bro A nadar, amigo mío Una corredera Está muy fresca Pues Ha salido bien el laps Se queda ahí atrás, tío No lo entiendo Bro, pero es que Escúchame Me he puesto a traer la caja Y le he pegado un cocotazo Mira, mira, mira Barca, barca ¿Viene? No sé Yo Low El vecino se había llevado la barca, eh No, no, no La hemos llevado nosotros Llévate esa, bro Tú que tienes Low también Ya, ya Pero que tenía otra Tenía otra en la puerta Se la ha robado Ha venido Me ha matado y se la ha llevado Tenemos dos barcas Nos llevamos pa' allá las barcas Vamos, bro Aparcado Y ahí te dejo una linterna Si quieres Quítate los patos Esos que llevas No, amigo mío Bro, bro, bro Mira qué cajita de compoquiche Mira qué cajita de compoquiche Oh, cajitas Bro, aquí vamos ahí Extremadamente chetados, eh Yo me lío en este lab, tío No sé por dónde tirar Oh, Python Uh, qué fresca Oh, amigo mío No olvides que está a prueba Y dicen Y no sé ni lo que es Porque la ha visto en el streaming Porque hoy en día Nadie se entera De qué arma es cuál arma Dos buzos Que no te vean Que no te vean Déjalo que entre uno Le da mocha, eh Son más de uno, eh Tengo las ventanas buenas Me estoy curando, bro Voy a 50 Go Míralo mirando Ahora, 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 ahora Muerto Tiene divino Debe Sí Bro, voy muy tocado Oye, creo que tenía motosierra, eh No, espada Espada Vámonos, bro Es que la espada No veas cómo mete, eh Cuidado que el otro no es la espada Voy a 20, voy a 20 Vámonos Guille, ¿qué p*** estás haciendo, bro? El chabolo Madre mía Yo no dejo a este tío más aquí construyendo, tío Madre mía, la que tiene liada, tío ¿Qué pasa? Pues estoy haciendo la base, loco Quítate, quítate de en medio, hombre Me voy a por maderita Pongo mi horno No, no Funciona, funciona, amigo mío Ahí no te voy a quitar a razón ¿Eyla? Vamos Llevas tu buzo y todo Mira, mira Llevan arma, eh Sí, sí, sí Buah, buah, buah Doble mocha Bucea, bro Y luteame Bucea, bucea y luteame Bro Qué, qué, qué asco Qué deleteada, tío Es que asqueroso Clown, clown, clown ¿Te has metido una deleteada? ¿Qué me hace que p***a? ¿Alguno muerto? He matado uno, eh Full dead Voy para allí con buzo ¿Dónde está el otro, bro? El otro luteando, luteando Lleva semi, eh Uno full dead, eh Sí, sí, full bodeado Lo está luteando Uno full Full dead Yo estoy luteando, bro Bro, esto lo raideamos, eh Le metemos cooldown y lo raideamos Van con armas, bro Y no tienen Ni casa de piedra, eh La tienen de madera Pero la puerta de madera, claro Es la del embarcadero A lo mejor la de ahí dentro Si es de chapa No tienen semi Si no tienen ni meta pa' un code, tío Pues eso digo yo Guille, cartucho Vente con cartucho Y escopeta ¿Sale? Uno muerto Tienen dos puertas de madera ¿Muerto? Voy muy tocado, bro, eh Estoy pidiendo cura y bala Vamos la idea Los tienen dos puertas de madera, bro Abre ¿Tienes cura? Sí No Me he echado la única que tenía Que me han dejado un poco tocado Lo llevo, lo llevo tela Ah, otra semi Tengo dos Tengo dos En la casa N4 hay uno Vale Cuidado Pero ¿Cómo van con armas? El otro tenía semi Yo creo que es el que me mató al principio, eh En el suelo no había ningún semi, bro No, no, he pillado dos SMGs Pero esos son los nuestros De antes Ellos cuando me mataron Yo creo que llevaba semi Y le vi en el agua Eh, llevaba semi ¿Cómo tienen semi, bro? ¿Y viven ahí? ¿Tu cubra, Tore? Sí, dale Esperen, te dejo en el alijo Mira, aquí hay una mochila Bueno Mochila, mochila Mochila, mochila ¿Cómo va eso? 80 80 80 Pues han dedicado full compo Los tontos 17 Creo que con estos dos cartuchazos A lo mejor abren Nada, seguí Mira Seguí para adentro Level 1, bro Tira, tírala, tírala ahí la esquina Que explota si está adentro Salte, salte Tírala a la esquina Que explote Dime si sale hit No Entonces no hay nadie No hay nadie Ya, ya, ya Cuidado Si está ahí, muere Viene un tío por ahí Por el fondo Le voy a dar del fondo Lo tengo yo Déjame la de B, bro Le voy a ir a la mochila Le voy a dar contigo Ah, me han dado Me han dado, eh Ya, a ver tío, de allí Pues le he metido El de la casa esta El de la casa de Ahí Son dos Oh, a ver Oh, dos semi Oh, cajita con pos Oh, armario abierto El armario abierto Espera, pilla, que nos vamos Ah, que le he visto Le he visto 500 fragmentos Necesito tela, tío Venía el de la casa Con puerta madera Toma Eh, bueno Looteas todo lo que podáis Que nos vamos Tío, metíale una mocha Con el semi Al cabezón acá Tío, llevadlo las cajas, eh Todo Tiro esto Eh, grifea El armario Limpia y lista Abre, abre Que vayas a que nos campeen Abre Vámonos ¿Lo lleváis todo? Tierra Sí Cubiros Pues ya tenemos semi Funcionandín Joder, ¿cómo producen los profesionales? Esto es lo que pasa cuando te ponen a hacer lo que no tienes que hacer En vez de ponerte con tu base Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrele pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete si te ha gustado! ¡Suscríbete! 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 Gracias.